en el hospital, porque él le hicieron una operación de corazón abierto y ahí lo miran a este señor caminando, como lo ven y tengo una gran admiración porque tiene toda esa energía y se lo agradezco de todo corazón también me gustaría llamar al escenario al distinguido Mario Eges ese es el fotógrafo que se junta en Nuestra Causa muy querido por la comunidad centroamericana también pero es ecuatoriano ¡Te queremos Mario! ¡Ese es Mario! me gustaría llamar al escenario a mi gran amigo de toda la vida lo conozco más de 25 años he crecido con él y siempre lo he admirado y él está siempre ahí para apoyarnos en todo lo que nosotros le pidamos muy incondicional nada más y nada menos que Freddy Rugell ese compatriota ecuatoriano el cual nos asustó el año pasado cuando le dio un parálisis y gracias a Dios aquí lo tenemos Dios le da una segunda oportunidad para que esté aquí con nosotros gracias a Dios bendito que te da salud Freddy y estés aquí con nosotros felicidades por favor me gustaría llamar a ese gran hermano mío digo hermano porque es fraterno para mí porque en todo lugar que lo veo me da un beso en la mejilla me da dos besos en la mejilla así como mi padre me lo daba a mis hermanos que así nos creamos nosotros también nada más y nada menos que a Franco de los Pasteles Verdes y su papá Gustavo Mendes también esa gran generación de los Pasteles Verdes con esa bella música que nosotros crecimos hermano y el otro imprint te habló contigo el día lunes pero en la ciudad porque fue uno de esos pero te agradezco por estar aquí con nosotros el presidente estuvo con nosotros en el festival ecuatoriano y donde quiera que estamos un gran saludo fraternal Ecuador, Perú hermanos unidos y toda Latinoamérica también y me gustaría llamar aquí al escenario a Sonia Varela y Nia Galarza que ellas nos cocinen el arroz con pollo que vamos a comer nosotros hoy por acá, por acá Sonia mi bella esposa y mi niña pero guapa las dos son hermosas la que me aguanta todas las noches cuando llego tarde me manda al sofá y también te debo el otro reconocimiento de la alcaldía thank you un fuerte aplauso a ellos como se los merecen por todo lo que hacen por nosotros y somos una comunidad unida con todos ustedes son células de nuestra plama y gracias a todos ustedes un fuerte aplauso y la foto ¡Fuertes aplauso como se los merecen! y el año que viene vamos a tirar la casa por la ventana en ese desfile en el festival ecuatoriano que va a hacer ya van a ver ya van a ver la gran supervivencia que viene gracias muchas gracias felicidades y nos gustaría llamar a nuestro próximo artista de la noche que va a estar con nosotros presentes y nos va a estar con su bella música expresamente vino desde el Ecuador para estar con nosotros el día de hoy y deletado con esa bella música tiene otro compromiso después de aquí y por eso me gustaría llamarlo porque yo sé que anda deprisa un fuerte aplauso nada más y nada menos que a Edgardo García como se los merecen otro aplauso un poquito más grande por favor gracias muy buenas noches mi nombre es Edgardo García un poquito raro porque vengo de la familia manavita los manavitas tienen realmente esa esencia de poner nombres rarísimos pero mi nombre es inglés Edgardo pero bueno Edgardo García soy yo muchas gracias en primer lugar quiero agradecer a doña Elba Berros estoy aquí por ella invitado ella está siendo de manager de empresaria de mamá de todo y no me puedo olvidar de nombrarla a ella porque me he enterado recién imagínese siendo yo ecuatoriano que ella fue la profesora del voto en el exterior de la doble nacionalidad ecuatoriana de la doble nacionalidad ecuatoriana un aplauso que están y miren todos estos bellos premios reconocidos por el mismísimo alcalde muchísimas gracias por ese reconocimiento del señor Eric Garcetti por mi paso por aquí pero realmente la que me hace es el reconocimiento de doña Elba no don Eric así que otro aplauso para ella y aquí está la señora Roxana del diario Poder Latino a los cuales les agradezco su comercial que sacaron de mi evento que voy a tener el día domingo en el Cancú Bolet pero quiero proponer algo aquí adelante de toda esta comunidad mexicana salvadoreña guatemalpeca ante los señores miembros de la cámara metropolitana de comercio que son sus grandes amigos yo quiero proponer para este año 2016 los premios Elba Berrús ya quiero que sea esta noche la propuesta hecha por mí y por todos ustedes ante la prensa porque esta señora va a perdurar en nuestros corazones por siempre es un patrimonio viviente en nuestra cultura ecuatoriana y quisiera pues que los medios de comunicación y todas las cámaras y los empresarios que han venido hoy día propongan ante las autoridades más que nada ante el condado y ante la gobernación de California a la señora Elba Berrús para que todos los años en su nombre se sigan dando estas premiaciones y estos reconocimientos a todos los seres humanos que trasladan por el mundo y transitan de cualquier nacionalidad porque ella no solo ayuda a la comunidad latina sino a muchas otras comunidades como están los señores croatos aquí y soy muy orgulloso de haberla conocido y que ella me haya brindado su amistad le dedico esta canción porque ella vuela muy alto de Sinatra yo soy muy aficionado a Sinatra y a Julio Jaramillo el mejor cantante de mi patria para ella Fly Me To The Bull la canción que más le gustaba Fly Me To The Bull Fly Me To The Bull Let me play among the stars. Let me see how spring is like on a jubilee mouse. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Let me feel my heart in the sun and let me sing forevermore. You are what I love. You are what I show. In other words, please be true. In other words, baby, I love you. Yes! 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 Oh! Yes! You gotta beat my heart in the sun and let me sing forevermore. You are what I love. Oh, what I worship. And I go. Oh, if nothing works. La otra canción La otra canción La otra canción Wait a minute, please. I tell you when you put the track on. Okay, shoot it. Go ahead. Una balerina. Go ahead. Go ahead. Go ahead.